John Jabelasco, DJ Quiero tener el mundo con tu hijo Quiero que seas mi amante amigo Vivir juntos por siempre presente en tu futuro John Jabelasco Pensando en ti, me perdí entre las montañas Y a lo lejos me visaba una ciudad Mi destino fue conocerte Pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme en cuerpo y alma Y disfrutar de nuestro amor John Jabelasco, DJ Quiero tenerte entre mis brazos Y acariciar tu linda piel Quiero que sepas que te amo Y besar tus labios de miel Mi destino fue conocerte Pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme en cuerpo y alma Y disfrutar de nuestro amor Dime que si mujer hermosa No te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que estés en mi corazón John Jabelasco El santo en ti, me perdí entre las montañas Hola que tal amigos, los saluda Willy Lozada Y mi música suena con el DJ John Jabelasco Pensando en ti, me perdí entre las montañas Y a lo lejos divisaba una ciudad Unas canciones que compuse para ti Las escuchaba cuando iba en el autobús Como un cobarde me perdí entre cordilleras Tal vez pensé que así te iba a olvidar Pero el recuerdo cada día se hacía más fuerte Hasta que un día decidí en regresar No sabes cuánto me duele la soledad Miro la luna y se parece tanto a ti Solo quisiera saber dónde y cómo estás Pero el destino me separa más de ti Miro la luna y se parece tanto a ti Miro la luna y se parece tanto a ti Miro la luna y se parece tanto a ti Miro la luna y se parece tanto a ti Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos